Un placer nuevamente. Y yo sé que estamos retrasados si es el tiempo del coffee break, por lo tanto pensé que vamos a hacer solo una charla. Y hemos hablado un poco de esto ayer con los colegas acá presentes, sobre todo en lo que se refiere a la posibilidad de usar pesarios en este tipo de situación. No hay ningún interés que declarar y acá, como ven, es un grupo de mis residentes. Como ven, la mayoría son todas mujeres y hay solo un, de 24 residentes tenemos solo uno que es varón. Y esa es la realidad. Y esos son los objetivos que voy a tratar de discutir en los siguientes 15 minutos, porque no tenemos mucho tiempo. Discutir el riesgo de parto prematuro en embarazo múltiple. Y ojo que simplemente voy a hablar de embarazo múltiple, no embarazo único. El riesgo de parto prematuro en embarazo múltiple con antecedente de parto prematuro anterior. O sea que la situación más difícil. Y poder discutir algunas estrategias para poder reducir la incidencia en el embarazo gemelar de parto prematuro. Y este es un caso que ya les mostré ayer. Es un caso similar que desafortunadamente yo lo tengo en forma común, porque tengo muchas consultas de este tipo de casos. Mujer primeriza de in vitro y si metió la pata y le hizo un tamizaje de cuello a la semana, 20, y encuentro que el cuello cortito, ¿qué hacemos? Porque realmente todavía la evidencia de hacer tamizaje con cervicometría en embarazo gemelar. Y ahorita le voy a mostrar el metanálisis de Agustín con de Udelo. Todavía en Estados Unidos no es universal y la única razón que lo estamos haciendo en Filadelfia entre todos los hospitales es simplemente con motivo de investigación, pero no con criterio clínico. Entonces la mujer tiene que firmar un consentimiento informado si le va a hacer un tamizaje, una cervicometría en un embarazo gemelar. Porque le tenemos que decir que con la información que obtenemos no sabemos qué hacer. ¿Ok? Ok. No hay duda que hubo un gran aumento de embarazo gemelar, sobre todo debido a las técnicas de reproducción asistida. En Estados Unidos, en el último censo, más o menos un 3.3% de todos los nacimientos en Estados Unidos son embarazos gemelares. En Estados Unidos, 4 millones de nacimientos. Acá ya discutimos 650 mil nacimientos en Colombia, de acuerdo al DANE en 2014. No pude obtener cuántos de ellos son embarazos gemelares. ¿Ustedes saben? El 13%. El 13%, wow, eso es altísimo. En Colombia tan alto, de los 650 mil tres. No, pero nosotros pensamos que es un error que hay en la asistencia. Ok. Está descrito. Está descrito. Altísimo entonces, altísimo. Eso quiere decir que todavía las técnicas de reproducción asistida no están muy reguladas, de cuántos embriones se pueden transferir y eso sí lo tienen regulado. No sé. Porque para nosotros el gran cambio fue la regulación de las pruebas de asistencia de reproducción asistida. Y eso cambió totalmente el panorama. Ok. Entonces, hablando de tamizaje, longitud, cuello, embarazo múltiple, y acá con Agustín, con Dagudelo que hizo una muy buena revisión. Y no hay duda que de acuerdo a su revisión, mientras más corto es el cuellito, en un embarazo múltiple mayor la tasa de parto prematuro. No hay duda. Pero el problema es y qué hacemos con la información. Y ese es el gran dilema. Y eso es algo que la mayoría de los que practican obstetricia y ginecología, yo les pregunto a mis atendings, a mis residentes, si una mujer tuvo un historial de parto prematuro con embarazo único en el embarazo anterior y ahora tiene un embarazo gemelar, ¿por cuánto más se aumenta el riesgo de prematuridad en esta mujer? ¿Por cuánto? Y todo el mundo me mira con, no sé, debe aumentarse, pero no sé. Bueno, el hecho es que sí hay dos artículos que han estudiado esto. Este es el British Journal en Inglaterra. Fíjense si la posibilidad de tener un parto espontáneo gemelar en forma prematura, si es que hay un antecedente de parto prematuro único anterior, es de casi un 57% y el riesgo aumenta cinco veces. De la base de tener un parto prematuro en gemelar en general, si es que la mujer ha tenido antecedente de parto prematuro anterior, su riesgo ahora es cinco veces más. ¡Guau! ¿Qué hacemos? Y ese es el riesgo. Y este también de ANAD que dijo que las chances de tener un parto prematuro en este gemelar antes de las 28 semanas con antecedente de parto espontáneo único anterior, ahí lo ven, 11,5%, no por ciento, 11 veces más riesgo de tener un parto prematuro con este embarazo gemelar. El mensaje es con historial, de parto espontáneo anterior único, ahí ahora tiene embarazo gemelar, su riesgo de parto prematuro es altísimo. Y eso intuitivamente tiene sentido, pero hay literatura. Entonces, ¿qué se ha tratado de hacer para reducir riesgo en embarazo gemelar? Desde tramizaje, con cervicometría y alguna intervención, si el cuello es corto, y eso vamos a discutir, el reposo, cualquier tipo de progesterona, la 17-hidroxi, progesterona vaginal, progesterona en gel, 200 miligramos, 100 miligramos, lo que ustedes decían, cerclaje, pesarios, o simplemente, y a mí me parece que eso quizás es lo más correcto, educar a la paciente del riesgo y que en el 2015 todavía no tenemos una intervención comprobada científicamente que pueda dar efecto. Pero la mujer tiene que estar educada para que después no le pongan el sanbenito, que como no me dijo usted, doctor, y por qué yo escuché que a mi amiga o en la internet le pusieron una sutura, le pusieron un pesario, le dieron progesterona y le fue genial, pero usted no me dio nada y ahora tengo mis bebitos prematuros. ¿Claro? Por lo menos eso es lo que yo pienso. Ok, ¿qué hay de reposo para embarazo múltiple? Ustedes, todo el mundo acá sabe que embarazo múltiple es una falla, no sirve para nada y al contrario incrementa la posibilidad de tener más prematuridad cuando usted pone a la mujer en resposo con embarazo múltiple. ¿Qué hay de la 17-hidroxiproxanestrona y embarazo múltiple? Este es de la cadena de unidades materno-fetales en Estados Unidos, sponsor por el NIH. Dwight Rouse no diferencia alguna si le da a usted a un embarazo gemelar 17-hidroxiproxanestrona, la edad gestacional en que nacen los bebés es exactamente la misma. Otro estudio de Combs, el mismo tipo de protocolo, a usted le doy 17-hidroxiproxanestrona, a usted no le doy nada, no diferencia alguna. Eso es con la 17-hidroxiproxanestrona. ¿Qué hay de la progesterona vaginal? Que me imagino que es lo que más usan acá en Colombia. No sé si 100 miligramos o si 200 miligramos en gel o no en gel, la forma que sea. Gran papel Stop It de Jane Norman, en Europa, publicado en el Lancet ya hace 5 o 6 años, se llamó Stop It, forma aleatoria, a usted le doy progesterona vaginal, a usted no le doy progesterona vaginal, no basado en cervicometría, simplemente basado en embarazo gemelar. No diferencia alguna en edad gestacional con progesterona o sin progesterona, ojo, progesterona vaginal. No diferencia en los resultados neonatales, ninguna diferencia en resultado obstétrico adverso con progesterona vaginal. Y Jane hizo hasta ese momento un meta-análisis en su papel de los tres estudios que han ayudado de progesterona con embarazo gemelar. Y hemos hablado acá mucho de Eduardo de Fonseca, que en el 2007, el doctor Sarmiento les habló en la revista de Nueva Inglaterra, publicó la primera serie de dar progesterona vaginal con cuello cortito, revista de Nueva Inglaterra. En esa serie no todos eran embarazo único, tuvo poquitos casitos. Ahí ven un total de casi 35 o 40 mujeres con embarazo múltiple, que él, ese no tenía suficiente poder, el subgrupo de embarazo gemelar, pero él vio ahí una reducción en parto prematuro en gemelar, en ese subgrupo de mujeres que tenían embarazo gemelar. Pero el estudio no tenía suficiente poder porque el número de casitos de embarazo gemelar son muy poquitos. Pero cuando uno pone los otros dos estudios, la respuesta es que en un meta-análisis no hay diferencia en parto prematuro o menos de 34 semanas con progesterona. Otro estudio también de Inglaterra, multicéntrico con progesterona vaginal, y no tenemos tiempo para ver el perfil del estudio. Conclusión, no diferencia en edad gestacional. Acuérdense, Stop It, Predict, los dos grandes estudios en embarazo gemelar. No hay diferencia. Y esta persona, Rhodes, ahora incluyó dos estudios más en el meta-análisis, incluyendo, como ven, en la fuerte superior, la pequeña incidencia de beneficio con el paper, el estudio de Fonseca, que tenía muy poquitos casos, y como ven ahí la flechita, sí favorece la progesterona. Todos los otros estudios aleatorios con suficiente poder que demuestran, no diferencia alguna. ¿Qué hay? Embarazo gemelar con cuello corto. Ahí sí le hizo serricometría al gemelar y le puso inyectable de 17 hidroxiprogesterona. Ojalá hubiésemos visto la diferencia en un estudio aleatorio publicado por Senat en el 2011. No diferencia. Aún en aquellas mujeres con cuellito cortito. Diferente a lo que había dicho de Fonseca, en sus pocos números en el 2007, que ahí él sí demostró cierta diferencia. ¿Qué hay? Ah, ese embarazo gemelar, Jack. Le está pasando la misma dosis que el embarazo único. ¿Por qué no le incrementamos o le doblamos la dosis? Quizás con eso va a haber mayor posibilidad de efecto beneficioso. ¿Cuál es la respuesta? Desafortunadamente no hay diferencia en forma aleatoria, basada en evidencias, y es que usted aumenta la dosis de progesterona. O sea, más no quiere decir mejor. Las recomendaciones, por lo menos en Estados Unidos, de la Sociedad de Materno Fetal y todavía de la COC, y lo que hacemos es, en lo que se refiere a prevención de parto prematuro, si ven ahí embarazo múltiple, no hay evidencia de efecto beneficioso con progesterona en embarazo múltiple. Ojo, esto es del 2012. Y ayer un colega, y no sé si está acá en la audiencia, yo había hablado de pesarios y había dicho que la progesterona todavía no se ha mostrado. Me dice, no, no, doctor, usted no ha visto esto, que yo ya lo tenía preparado. Esto, una nueva revisión, un metaanálisis usando data individual de cada paciente. Uno de los genios de estos se llama Ben Moy, que es holandés, el senior author, que es encargado de este Global Obstetrics Network. Y él lo que trata de hacer, en lugar de hacer el metaanálisis simple, agarrar todos, él va a todos los investigadores de todos los estudios y revisa la data independiente de cada paciente, no las conclusiones de cada paciente, para ver si hay cosas en común y con eso hace la revisión. Y eso es lo que se publicó, por lo menos en forma de, en el web en 2014, en el British Journal, hace unos cinco o seis meses. Y fíjense la barbaridad de estudios que hay, todos los de arriba, no importa si lo pueden ver o no, lo único que quiero que preguntarle, estos son estudios aleatorios en embarazo gemelar, con 17 hidroxiprogesterona, acá tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho estudios. Y acá hay estudios aleatorios en embarazo múltiple con progesterona vaginal y tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete estudios. O sea, una gran cantidad de estudios. Colegas, desafortunadamente su conclusión, porque no tenemos tiempo de hacer cada datito estadístico, pero lo pueden ver en el British Journal 2014, ahí la ven, tratamiento con progesterona no prolonga el embarazo o mejora el resultado perinatal. Quizás, y fíjense lo que dicen al final, en un subgrupo de mujeres con un cuello cortito, progesterona vaginal, de repente sí mejora. ¿Y en qué está basada esta última conclusión? En el estudio de Ponseca, que tuvo poquitos. Pero eso dice quizás, y si ustedes leen el estudio, dice todavía no hay evidencia que podemos decir en forma contundente que la progesterona sí tiene, y la única forma de hacer es un estudio muchísimo más grande que, no sé si lo vamos a hacer o no, basado simplemente en cervicometría, y la pregunta va a ser cuál. Porque acuérdense que desde Ponseca el punto de corte era pequeñísimo, era 15 milímetros, no era 25 milímetros, no era 20, no era 30. Y tratar de conseguir esos pacientes en embarazo gemelar es muy difícil. ¿Está claro ese mensaje? Espero que sí. Ok. ¿Qué hay? Vamos a dejar la progesterona, otro tipo de tratamiento. ¿Qué hay del cerclaje como metodología de prevención de parto prematuro en gemelar? La respuesta, no. Esto es del Cochrane, el último 2014, ya mi colega Vincenzo Berguel había dicho un metanálisis de 2005, por favor no pongan cerclaje en embarazo múltiple porque duplica el riesgo por un 200% de parto prematuro al ponerle la sutura. Pero, y acá tienen la discusión, ¿qué hay? Y eso era basado simplemente en historial o en parto prematuro, pero ahorita Vincenzo con una colega colombiana están preguntando si, ok, eso es con historial o basado en cirurgiometría, ¿qué hacemos con la mujer que se presenta ya dilatada con las membranas ahí? ¿Ponerle un cerclaje o no por cerclaje? ¿Ustedes conocen a Amanda Román? Amanda Román es una colega de ustedes, colombiana, medicina materno-fetal, que trabaja con Berguel al frente de mi hospital y ella está tratando de hacer un estudio aleatorio de mujeres con embarazo múltiple que se presentan con el cuello ya abierto, olvídate de la cervicometría o del historial, simplemente con las membranas ahí presentes en el orificio externo. ¿Le ponemos o no le ponemos? No sabemos la respuesta, pero ella está tratando de hacer este estudio, es una de nosotras, es una colombiana, deben estar orgullosas de ella. Ok, pesarios, ¿qué hay de pesarios? Ya hablé ayer, este es el único estudio publicado en el Lancet hace un año o dos, no me acuerdo exactamente, del grupo holandés, que el estudio se llamó ProTwin y lo que demostró que overall, si usted pone a uno pesario y a otro pesario, no hay diferencia en edad gestacional o en el resultado neonatal adverso y en las únicas mujeres que vieron cierto beneficio fue un subgrupo de mujeres que ellos, no sé cómo llegaron a la longitud cervical de menos de 38 milímetros, pero porque para empezar no le hicieron cervicometría a todas las mujeres, esto simplemente le pusieron a la semana 16, a usted le pongo el pesario, a usted no le pongo nada y así lo hicieron y después en algunas hicieron longitud cervical, o sea que hay problemas en ese estudio. Y lo que les mostré ayer del grupo de Barcelona que es más pesario que todavía no, lo han publicado pero estos son los datos que ellos me dieron y me imagino que algunos de ustedes, perdón, lo vieron ayer, un estudio aleatorio, no sé cómo consiguió Elena, tantos pacientes, yo le he preguntado, me dice, porque ellos tienen una población de mucho alto riesgo, pero le digo, su criterio era el mismo que el PCEP de embarazo único con pesarios, fíjense, cuello corto de menos de 2.5 en gemelar, traten de conseguir un montón de pacientes asintomáticas en semana 20 con gemelar con cuello menos de 2.5, quizás un hito acá, un hito allá, pero tener tantos es impresionante y los resultados fueron tan buenos como el PCEP del embarazo único, reducción de parto espontáneo antes de 28 semanas, reducción de parto espontáneo antes de 34 semanas. Estos son sus datos que ellos me los han dado, no han sido publicados, por lo tanto, no han sido sometidos a peer review, no sé cómo se dice peer review, revisión, cuando se admite, cuando se manda a una revista que haya un peer review, por lo tanto, no sabemos. Nosotros mismos, ahora en Estados Unidos somos uno de los pocos que estamos haciendo lo que llamamos el POP trial, que estamos agarrando embarazo gemelar, este es nuestro protocolo, ayer les enseñé los pesarios que tenemos y el criterio de randomización es un cuello cortito de menos de 30 milímetros y ahí sí la randomizamos pesario o no pesario. Ojo, que para hacer esto es como criterio de investigación con consentimiento informado de la mujer que le estamos haciendo la cervicometría parte de un estudio. Si la mujer dice yo no quiero participar, no se lo hacemos. Eso para simplemente hacer hincapié en eso. Y recién tenemos, estoy con cualquiera que me quiera ayudar, por favor, voluntarizarse porque necesito más pacientes gemelares para poder tener suficiente poder porque ya vamos dos años en este negocio y en embarazo gemelar hemos podido con estos criterios no más de 22 pacientes que justamente un embarazo único no hay problema pero en embarazo gemelar con estos criterios es más difícil. Por lo tanto, en embarazo gemelar la mejor intervención para reducir el riesgo de parto prematuro no ha sido establecida, el valor de tamizaje con cervicometría es cuestionable. Yo no digo que puede predecir, pero porque no tenemos una intervención infectiva, todavía no sabemos qué hacer. Si lo van a hacer, háganme el favor, colegas, explíquenle a la paciente que realmente no tenemos todas las soluciones y que si ella, Leo o su amiga le contó que hicieron esto, 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 son casos diferentes porque es importante y yo estoy un poquito preocupado que en nuestros países desafortunadamente los abogados pueden aprender a los gringos y las demandas puedan empezar. Es verdad y ustedes saben que no estoy hablando por hablar, quiero darles mensaje. Ok, la 17-Hidroxy no es efectiva, cerclaje no es efectivo, la progesterona vaginal yo puse no es efectiva pero lo dijo como cuestoñamiento que se tiene que estudiar más, ¿podría servir a mujeres con cuello corto? No lo puedo decir y los pesarios necesitan mucho más estudios. Por lo tanto, he terminado creo que justo en tiempo